Acercando a Braisila, cuadro Braisila, están fuera Dancing Tigris y Gasman. En la banda van los principales del evento. Gasman, que es favorito amplio, está pagando 30 y Dancing Tigris 70 pesos su dividendo. El tercer candidato, vamos a ver ahora en el cambio, Closeta Fair. Pagando 220 mínimo, trabajando con Gasman, cuadro ya. Va a montar el guinete Saldaña a Dancing Tigris, también Carlos de León a Gasman. Preparados para la salida y está la competencia a los participantes. Gasman y Dancing Tigris arrancaron con retraso en los primeros metros, atacando Mi Manchi. Se cuela por dentro, reponiéndose de su salida fría, Gasman. Y pasa a la delantera, Mi Manchi queda en el segundo lugar. Carri corre tercero, se coloca cuarto, Dancing Tigris, corre quinto, Closeta Fair. El último puesto para Braisila. Entran a la curva y Gasman con venta de tres cuerpos y medio. Mi Manchi mantiene el segundo lugar, dos cuerpos y medio para el tercero. Adentro se coloca Dancing Tigris, lucha fuerte por el cuarto lugar con Closeta Fair. Está por fuera, cuando se acercan a la recta final, Gasman con cinco cuerpos al frente. Para la segunda posición está colocándose Closeta Fair. Para el tercero está Mi Manchi y viene afuera Carri corre en el cuarto lugar. Faltan 200 metros para la meta y Gasman sigue dominando. Cinco cuerpos su venta, Closeta Fair para la segunda posición. Afuera Carri está en el tercero, Gasman sigue con cinco cuerpos al frente. Gasman gana la primera prueba. Llega segundo Closeta Fair, tercero Carri, cuarto Dancing Tigris, quinto Braisila. El último lugar para Mi Manchi. Triunfa en este primer evento el favorito de la carrera, Gasman. Una pela, Robert, una pela. Así es, el pupilo del establo Carnaby, entrenado por Germán Rojas y en la silla el imparable Carlos de León. Le tengo un dato, Jonathan, a usted. Dígame, dígame, dígame. Todas las victorias de Germán Rojas en República Dominicana han sido en combinación hasta el momento con Carlos de León. Muy bien, muy bien. Cerró como el favorito en la banca de primera 3% su proporción cuando el evento se declare oficial. Y la salida de Gasman super fría, Robert, quedó parado en la salida. Sin embargo, Carlos de León se quedó tranquilo, se vino poco a poco, tomó el comando y acabó con el evento. Demostró ser superior a este grupo de Gasman. Lo demostró 1-5-4-3. Es el orden extra.